La gran figura de la cumbia santafesina, Coti Hernández, ahora de su debut en el Teatro en Carlos Paz. ¡Adelante! Buenas tardes chicos, y las palmas arriba son, y las palmas arriba son, y las palmas arriba, 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 todos. ¡Uy uy uy! Y dice corta, baile, 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 chicharata, baile, 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 baile. Baile, 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 chicharata, baile, baile, baile. ¡Uy uy uy! Esta es la mejor versión de mí. ¡Vamos! ¡Uy uy uy! Esta noche la estrenamos la mejor versión de mí, en el Teatro Coria, y los espero a todos. ¿Qué dice? Mi negra dice que soy un vado, que soy un borrachón. Que ando de joda, que de parrandas, a Córdoba me voy. Si se me cruza una tiendita, no la despeciaré. Con mi navidad, tu cervecita, yo la comidaré. Y con mucho, mucho besos, y con mucho, mucho amor. Y yo quiero que le digan a mi negra qué culpa que tengo yo. Si soy negra, vivir, vivir, es lo que quiero. Con las mujeres yo me muero, y bailo con los ingenieros. No quiero que le digan, y te aro que soy el rey. Y te aro que soy el rey. Y el pasaje de eso, y te aro que digan. ¡Vamos! Así es, vamos. Toma. La palusa de la casa. ¡Vamos el mundo bailando, dale! ¡Uy uy uy! Pero qué bueno. ¡Qué rico! Para mis amigos del Prado, que están tirando un cariño. Para que me ojoema el saludo, claro. Todo el tiempo que estuviste aquí, nunca te vi. Hoy la luz se va a brillar a ti en tu mirar. ¡Qué ciego fui! ¡Qué ciego fui! ¡Muy dentro de mí! ¡Nunca te vi! Hoy te siento... ¡Muy dentro de mí! ¡Muy dentro de mí! ¡Muy dentro de mí! Solo quiero que vuelvas a mí para otra vez poder sentir lo que el sabor estaba muerto de dolor. Sin ti, mi vida ha sido un gris y no hay nada que me haga más feliz que escuchar tu voz junto a mí. Hoy contigo sé lo que viví, sin amor no quiero seguir y ya no tengo miedo a amar, esta vez no tengo miedo a amar. Oh, qué bello es amarte así, qué suerte es tener de ti escuchar tu voz junto a mí. ¡Cole el tiempo que estuviste aquí! ¡Suscríbete a mí! ¡Muy dentro de mí! ¡Muy dentro de mí! Que no tengo miedo a amar, esta vez no tengo miedo a mí ya no tengo miedo. ¡Cole el tiempo que estuviste aquí, mi vida ha sido luchada, esta vez no tengo miedo a darme a ti en플 ing HR. ¡Y en mirale! ¡Muy dentro de mí! Que si no fui, eh, si no fui, nunca te vi Todo el tiempo que estuviste aquí, nunca te vi Tú estuviste aquí, ya nunca más brillaba que el tiempo ya Muy dentro de mí, eh, si no fui, nunca te vi Nunca te vi, todo el tiempo que estuviste aquí, nunca te vi Tod el tiempo que estuviste aquí, nunca te vi Nunca te vi, hoy te siento Muy dentro de mí, las balas de arriba De lo que vivo Bienvenido otra vez a nuestro amigo Coti Hernández Porque ya sos amigo de la casa ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué placer estar aquí nuevamente Yo tengo muy fresca la charla que tuvimos vez pasada, el año pasado Sí, ya pasó Nos contaste tu historia Y está rompiendo un récord en el estudio de Seguimos, vos sabías eso, ¿no? El tipo quería, te vamos a contar a la gente El tipo quería traer como 50 personas Y dijimos, no, Coti va a tener que hacer un corte Nos traes un problema porque ha habido orquestas, conjuntos Como no sé, los caligares que le dijimos, no, tantos no pueden venir Y vos trajiste, ¿cuántos son? Rompimos de hielo, rompimos de hielo Claro, sí, vos hacés una fiesta donde vas Espero que les guste a la gente que está en casa mirando La verdad que es un placer estar nuevamente aquí Gracias por recibirnos, chicos, a todos ustedes A toda la gente de sus casas, un cariño gigante Y nada, contentísimo, feliz de estar aquí De poder esta noche estrenar Nuestra mejor versión en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz Es el primer artista en la historia de Villa Carlos Paz Que va a ser temporada Y es Coti Hernández y para mí es un privilegio enorme Che, o sea, otro récord que rompes Otro récord Otro, ahí, pionero en eso también Falta estar en el Holiday Los lunes Todos los lunes de enero Y todos los lunes de febrero Y los dos lunes siguientes de febrero ¿Y por qué esa elección? ¿De venir a hacer temporada acá a Córdoba? Son metas que uno se propone ¿No? Son sueños que uno quiere lograr Y más aún sabiendo hoy que la situación del país no está nada bueno Pero bueno, ya lo teníamos pensado hace más de un año quizás Y estaba ahí, bueno, vamos por ese sueño El año pasado hiciste alguna función, ¿no? ¿O alguna que otra función? Bueno, el año pasado Dos, tres funciones Me tocó bailar con la renga, como quien dice, hablando mal y pronto, ¿no? Porque fui fuera de temporada Fui una semana después que ya había terminado la temporada Eso fue, al final Y llenamos el teatro de una manera increíble Pero, Coti, tengo un inconveniente Cuando vos me decís que tocás en un teatro Es imposible no bailar, no moverte Cuando vos tocás y con toda la banda Encima son un montón Sí, sí ¿Cómo haces? Yo estoy sentado en una butaca Un teatro que está acondicionado Para que yo vaya a ver una obra de teatro Y vos arrancás cantando y yo quiero bailar ¿Cómo haces? No, todo el mundo se para y baila Todo el mundo se para y baila Todo el mundo se para y baila Es una cosa increíble Total, se levanta el asientito donde uno apoya la cola Se levanta, tiene un poquito de lugar ahí Claro, claro Sí, la gente, la verdad que no sé cómo hace Pero, porque es para eso Es para bailar, para divertirse O sea, en un show de Coti te vas a encontrar con un montón de cosas Con canciones bien pum para arriba Como las que hicimos recién Vas a encontrar canciones melódicas Quizás alguna triste Porque cada canción tiene una historia Coti, ¿hay chape? Cuando hay alguna media lenta ahí romántica Sí, sí, seguro ¿Hay chape? Sí, sí Es que, ¿chape vos qué decís? ¿De la gente? ¿O le estás preguntando a Coti? ¿De la persona? ¿De la gente? ¿De chape en la gente? Cuando hay alguna romántica, por ejemplo ¿Vos ves a alguno chapando por ahí? Claro, porque está aquel que va con la novia Aquel que va con la novia No hace falta que especifiquemos nada ¿Nunca presenciaste una propuesta de matrimonio, por ejemplo? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Y con qué caso? O sea, una pareja bastante fiastera, ¿no? La que elige en un baile tuyo Me ha tocado conocer hijos de parejas que se han conocido Ah, claro Bueno, 18, 19 años Dice, che, mi papá y mi mamá se conocieron Y me tuvieron a mí cuando... Con tus canciones, por ejemplo Toma, y que pero a vos también te escuchan los jóvenes O sea que... Sí, 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 gracias a Dios Tengo la suerte de que todas las generaciones Escuchan la música de Coti Claro, todas las familias escuchando Y por ejemplo, frágil, ¿va a sonar o no? Frágil, no lo tenemos en la... Pero puede sonar Porque acá, eso es lo que tiene yo de Coti Que podemos cantar cualquier cosa Una vuelta fui a un boliche muy caté Y terminé cantando zamba, por ejemplo ¿Zamba? Vos estás abierto a lo que la gente te propone Sí, creo que sí Creo que sí Creo que uno tiene... Gracias a Dios tengo la capacidad de poder cantar lo que quiera cantar Y tengo una banda que me acompaña Que también se adaptan a la situación Sí Y vamos ahí, che, cambiamos esto Es como lo que hicimos acá En realidad, lo que hicimos ahora Lo armé recién acá Mirá Ah, mirá O sea, esto... Ah, recién te veíamos con los chicos ahí Claro Hacemos pim, pum, pum Chau, listo, sale eso Bueno, te preguntaba por Frágil Porque la verdad que es imposible No escucharla una y otra vez Esta versión preciosa que hiciste Con una persona muy especial Con mi hija, sí Con mi hija Morelia Y es un tema que... Primero que no... Me cuesta muchísimo cantarlo A mí, estando con ella Ay, te salí, ¿por qué? Porque me emociona muchísimo Ah... Me emociona muchísimo Pero muchísimo... Es más, te lo pueden decir los chicos Cuando estábamos ensayando Estuve el... 14 de septiembre Estuve en un recital muy grande En el estadio cubierto Malvichino Del Club Unión Y teníamos que cantar esa canción Y tú ves... ¿Cuántas veces ensayé? Que no la pude cantar No sé, pero varias 5 o 6 veces Estaba tu hija ahí Cuando empezaba a cantar Morelia No, no, pues yo no podía cantar Ah, no me... Te angustiabas Para... No sos el único Que llora de emoción Cuando canta Morelia Hay otra personita La hermana Que se emociona así Miren No me pidas disculpas Que la culpa es mía No sos el único Por qué no tienes Por eso no eres así Siempre te quiero decir Por qué no tienes Por eso no eres así Por eso no eres así Y yo te he en un corazón así Así como el que te quiero Le contamos a la gente Bueno, qué emoción, Coti No es que la acaban de reventar No, eso es emoción De verla a la hermana cantar Quiero un vasito de agua, Coti Y ahí te traigo Dale, dale Ahí te traigo un vasito de agua Genial, Lolo Son tu mejor canción también Maravillosa esa emoción, Coti No, la verdad que Estas cosas que Como quien dice, ¿no? Han pasado muchas cosas en la vida Para uno llegar donde ha llegado Y de repente Tener a tu hija que esté cantando con vos O ver a tu otra hija que se emociona Porque ve cantar a la hermana Son una película entera que pasa en un segundo por tu cabeza Que se convierte quizás en esta emoción Que yo no tengo vergüenza manifestarla en cualquier momento del día Ni en el lugar Porque es la verdad del corazón Está genial Es lo que siento, es lo que me sale Entonces, yo creo que los sentimientos Cuando florecen así A flor Con vaya de redundancia Cuando a flor de piel Son sentimientos verdaderos Sí, pero alcanza un poco de agua ¿Qué diferencia de edad tiene? La que canta con la hermanita que se emociona Con la chiquita Paloma tiene 5 años Y Morelia tiene 13 ¿Cuántos son? Te clasaste un familión, Coti Somos 6 6, un montón eso Sí, sí, sí O sea, te podés hacer una versión con cada uno Tenía Daniel Sí Que es el más grande Tocaba el acordeón Tocó el acordeón conmigo mucho tiempo Mucho tiempo Y Porque lo metía a los 14 años Dije, vos te agarrás el acordeón Y tocás el acordeón Bueno Y esa semana nos íbamos a dejar al sur A Ushuaia Y hace aquel una semana sacó las canciones Todo fue Porque no le quedaba otra opción Cuando cumple la mayoría de los 18 años Dice, papá, tomá, cátenme tu acordeón Yo No quiero tocar el acordeón A mí no me gusta esto Porque yo me voy a dejar a estudiar Me estás joven al revés de un montón de historias Claro Sí ¿Y qué se puso a estudiar? Estudió Arquitectura Estudió Licenciado en En Diseño 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 Ahí está ¿Ya está recibido todo? Sí Está laburando en eso No No está ejerciendo la profesión Pero está recibido Coti Y en Carlos Paz El público es eminentemente Santafecino Hay de todo De todo De todo Yo cuando estuve La suerte de estar El año pasado Había gente De Santiago del Estero De Tucumán De Salta De Córdoba Mucha gente de Córdoba Eso agradezco A toda la gente de Córdoba Porque la verdad que Sí Hay público en Córdoba Para la cumbia Claro Claro Y es un mercado Bastante cerrado El de Córdoba Lo sabemos Pero es fiestero Con lo cual Claro Pero gracias a Dios Yo no sé si seré El elegido de Dios O qué Pero me están adoptando Muy bien Y la verdad que agradezco Agradezco por el cariño Que me brindan Por todos los mensajes Por estar Yo caminamos Por cualquier lado Hoy casualmente Vengo de una radio Donde Donde la gente se arrimaba Y sacaba fuego Tocó a ti Y yo qué sé yo No entendía nada De repente Y vos Sentí la tonada Cordobesa Que me encanta Y Vamos a sacar una foto Y dale Métale Y bueno A nosotros nos pasa lo mismo Con tu tonada también Coti Sí Me encanta Y sí Te escuchamos Una tonada diferente Y verdad Sí vamos Aparte siempre viene así Pintón Con todos esos brillos Que te hagan Y sacaste la foto Coti Coti vos sentiste Cómo se quería apoyar La copa ahí En la barra Andá a buscarla Bueno Coti Que recién se emocionó Hablando de sus hijas Adueñate del escenario Y Puedo acercarme acá A los músicos Perdón Acércate ¿No saben qué gracioso Que es el sonido Para entrar en calor De esta gente Acá A ver Mirá Chicos Empezó a sonar esto En el estudio No entendíamos nada Decimos que Nos están haciendo Una cosa En serio A ver Dale Sí Ah sí Ese es el sonido Y que Usted Es un ejercicio Eso Para que después suene como A ver Acercar el microflor Ahí está Ajá Y ustedes también Tienen algún ejercicio Así A ver Es muy gracioso Verlo chicos Un show Aparte de la entrada En calor Es una entrada Imagínate cuando van Che Pagamos esta parte Para ver Calentar los vientos Una cosa así Claro Por eso decimos vientos A los instrumentos De vientos En realidad Sí Y bueno Pero pagamos Para ver Cómo calientan los vientos Claro Sí Es que son muy graciosos Además pueden hacer Un show con el oficial Gordillo La introducción Espectacular Claro Sí Espectacular Bueno Hacemos otro tema Claro Sí Los queremos escuchar Vamos a hacer otro tema ¿Puede ser? Vamos a hacer otro tema Vamos a hacer Flor Paria Dale Mételo más Hay una flor Un día en el camino Te apareció Marachita intensa Ya casi Pálida Ahogada En un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuidó Mi pétalos Recuperó el dolor Que había perdido Porque encontró Un cuidador Él pegara Le fui poniendo Un poquito De un bar Rafiol Le fui poniendo A mi alma Le fui poniendo De un bar Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que siempre Estés cerca de mí Para que nunca Se va a cantar Se va a cantar Qué impresionante esa nota que sostenés ahí, no sé, como tres minutos. Estás diez puntos físicamente incluso para un despliegue así. Mucho entrenamiento. Mucho entrenamiento, dos horas de entrenamiento por día, mucha agua. ¿Entrenamiento gimnasia? Gimnasia, sí, gimnasia. ¿Qué haces? Mucho cierre. Ah. ¿Y entrenamiento de las cuerdas vocales también le das? Sí. ¿Sí? Mientras voy haciendo fierro, voy entrenando. Y hago respiración. ¿Qué estás en el gimnasio y vas cantando así mientras haces fierro? ¿La van a subir como el gimnasio con ti? Es gracioso, sí, porque por ahí me miran y... ¿Qué le pasa a este? Pero canta lindo, dice. Es un poco como para medir la resistencia, ¿no? Claro, sí. Hay muchos cantantes que hacen por ahí como cinta y van cantando para... Bueno, eso me pasa a mí, sí, claro, claro. Es para... Como uno está en movimiento, cuando está cantando, está bailando y tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, tenés que ir probándote como para ver hasta dónde. Te tiré unos pasazos encima ahí. No, ¿cómo es ese que hace de un costado para el otro? Ahí. Ese. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí. Mira. Y de ahí para el carnaval y seguimos todo el año. Esa coreo la inventás vos solo o tenés un asesor coreográfico de baile. Es lo que me sale en el momento. Ah, sí, lo que te pinta. Sí, lo que pinta. Che, Cotis, estás re bien de salud. ¿Cómo? Estás bien de salud. No estoy bien de salud. ¿No del todo? No, no. ¿Te te ve bien? Sí, sí, justamente debido a los problemas que tuve de salud, tuve que hacer, estoy haciendo un tratamiento por problemas en riñones. Entonces, es como que me tengo que cuidar mucho más de lo que me venía cuidando. ¿Qué te pasó? ¿Tuviste que parar? Tengo un problema de proteinurias en el riñón y tengo una arteria estapada. Entonces, estoy haciendo un tratamiento de corticoide. Ahora, además, estoy un poquito hinchado ahora por ese corticoide que estoy tomando diario. No, pero se te ve... ¿Y que tenías cálculos? No, no, no. Los tejidos que limpian la sangre, tengo un 20% perdido yo. Ah, qué maravilla. Tengo que cuidar ese 80% que me queda. Está bien. ¿Y qué se te significó? ¿Como un cambio de vida en un montón de hábitos? Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Más allá de que yo hace un tiempo bastante largo, 5 o 6 años que vengo, que hice un cambio de vida rotundo y, bueno, pero aún más hoy de esto. Es más, me enteré de lo que tenía porque por un chequeo de rutina que me hago todos los meses, que cada 6 meses, que tenía mucha proteinuria. Coti, y vas a estar los lunes en Carlos Paz. Sí, señor. ¿Y después del resto de los días andás girando o te quedás tranquilo piola en Santa Fe? Sí, estoy girando por Buenos Aires, por Rosario, por Santa Fe, por Entre Ríos. O sea, intenso. ¿Vas y venís? Sí, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. Por los lunes, ya está, todos los lunes de enero y dos lunes de febrero voy a estar en Carlos Paz, con esta, la mejor versión de mí. Bueno, para toda la gente que quiera ir, 23, 30 horas. Ay, mira, para, antes, no te quiero poner un compromiso. Sí. Pero todas las provincias que mencionaste, ¿cuándo, dónde está la fiesta más potente? ¿En Salta, en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe? ¿En Santa Fe? En Santa Fe. Está bien. Que lo perdonese. Muy bien, muy bien. Que no sea tribunero, no, no. Por el contrato tenías que decir Córdoba. Claro, porque... Claro, en Córdoba. Ah, claro. La honestidad. Cuando se fusiona con el cuarteto, chao. Olídate, olídate. Ya no se disimula, llamo y no te puedo amar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti te voy a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. ¿Cómo te quiero? No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va. Por si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar. No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Nuestro amigo ¿Fue creciendo la ansiedad? ¿Te has ido poniendo más manija ahora con el correr de los minutos? Sí, sin duda, sin duda Ocho horas Aparte ver ¿Qué hacen ahora? ¿Qué hablan? Lo vengo alcanzando, muchacho, acá la partitura Aparte ver como la gente, como escribía mensajes Que es una caricia al alma Es algo muy lindo Uno que viene remando desde hace muchísimos años Y de repente, como hablábamos hace un rato Que es un mercado difícil, Córdoba Y de repente ver tanta cantidad de mensajes La verdad que es una satisfacción enorme Y también un poco ansioso por lo que va a ocurrir esta noche en el Teatro Holiday Sí, perdón, hubo un cambio de look De la presentación en el bloque de arranque de Seguimos Ahora Tuyo, Coti Vamos cambiando Sos muy coquetos, Coti Sí A ver, ¿puedo verte? ¿Puedo ver tus anillos? ¿Qué tiene? Ah, mira qué lindo Un pedazo de colgante que tiene ¿Cómo lo elegís? ¿Te re-lookas? Me encanta, me encanta ¿Vos solo o con asesor de imagen? Solo, solo, solo Me gustan mucho los brillos No sé si se nota No, y sí Coti, ¿te cambias la remera después? ¿Viste cómo los jugadores de fútbol? ¿Lo cambiamos la camiseta? Pero la tuya no tiene brillo, Manuel No la usa para dormir en la sienta No, es que también debes tener un pijama con brillo, Coti Sí, sí, todo Me encantan los brillos Me encantan los brillos Para todos lados Y bueno, ¿viste que uno tiene que mostrarse al universo así? Tengo una anécdota así chiquitita ¿Cuánto te contás? No tenía para comprar un par de zapatos brillosos Agarré, tenía unos zapatos que me había comprado Los había usado para un recital Después agarré, se los llevó a un pintor Sí Lo pintó y le puso purpurina Después caminaba y salía purpurina para todos lados Nunca sirvieron Aparte quedaron re duros los zapatos O sea, el pasillo ese para un costado Pero él quería tener los zapatos brillosos Está bien A lo que diera el lugar Bueno, vamos cerrando con música de Coti ¿Les parece? Sí, a mí me encanta Vamos, sí, dale Bueno, un tema más y vemos si queda tiempo para más Una más y nos vemos Dale, dale, vamos ¿Cómo dices? Esto es placer del vivo Mucho cariño Para los chicos es que locura Para el chino, para el hijo Mis amigos Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir Y calmar mis ganas Te pasé muy bien Creo que soñaba Con volver a verte Para poco más Porque ya no te amo Como dice un día Gracias a tu engaño Y a tu cobertión Solo me sirves como fantasía Te agradezco la lección Ahora vete Recoge tu ropa del piso Y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel La gente tenga ganas Me da para echar tu cuerpo Y se quiso hacerme Y se quiso hacerme Y salte de mi cama Y no te pida que me hablases Y duermas conmigo Ya no soy el mismo niño Que buscaba abrigo Ahora solo te me atorás Para placer y olvido Y ahora vete, te coge tu ropa del piso y salte de mi cama, te llamo cuando sea mi piel, la que tenga ganas, te aprovecha tu cuerpo y satisfacente de mis sorprendidas. Si no te pidas y me abraces, me duermes contigo, ya no soy el mismo Dios que buscaba abrigo, ahora solo teniendo las, para tracer y olvido, tracer y olvido, tracer y olvido. ¡Bravo! Y en ese cierre hay un toque rockero que le metieron. Ah, le metimos un poquito de todo, ¿eh? Arriba. Espectacular, esta noche va a ser un éxito. Bueno, finalmente hubo tiempo para más, por suerte. Che, ¿más música para el cierre? ¿Más música para el cierre? Sí, pero antes nosotros, mirá, nos despedimos hasta mañana, gracias por prenderse a todo y la seguimos mañana. Mañana la seguimos, gracias Coti, gracias músicos. Gracias a ustedes, chicos. Que Dios los bendiga, los espero a todos estos años. Gracias. Nos vamos cantando. ¡Vamos! Para Pepito. Para Jairo. Para Maroma. Para Rubina. Para todos. Y esas hay un cariño, ¿eh? Jairo se está mirando, ¿eh? ¡Ah! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, mi enamorado. Me enamorado, me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cuándo decirle que te amo, cuándo decirle que te amo, cuándo decirle que te amo, si me has preguntado? Yo le dije que te amo, cuándo decirle 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 que te amo. Y yo le dije que no. Soy honesto, con ello y contigo. Ay, ya me quiero y a ti por mi lado. Si tú quieres seré tus amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferdes, ya no te aferdes, será imposible. Ya no te hagas más, ni me hagas más daño. Ya no, 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 no. Aguante el gordo, acarazo. ¡Eso! Aguante el gordo, acarazo.